Noticentro 1 CMI Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. Reveladoras cifras sobre violencia en Bogotá entregó la Secretaría de Seguridad. El secretario de Seguridad, César Restrepo, señaló que en lo que va corrido del año se han perpetrado en la capital 140 homicidios, de los cuales 77 han sido con la modalidad de sicariato. El más reciente se presentó esta mañana en las inmediaciones del Parque de la 93 de Bogotá, donde un empresario fue ultimado con un arma de fuego. La administración distrital dice que a Bogotá le faltan 10.000 policías. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Justamente el mencionado ataque sicarial causó pánico en el norte de la capital. La víctima es el empresario Roberto Franco Charri. Las primeras hipótesis señalan que el hombre asesinado esta mañana habría sido amenazado en relación con las millonarias auditorías financieras que realizaba. El hombre llegó sin signos vitales a la clínica del country. Noticentro 1 CMI recreó los angustiosos momentos del crimen que habría sido perpetrado por profesionales, pues es claro que tenían el tiempo milimétricamente calculado y la ruta de escape definida. A ampliación de esta noticia, nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Hubo una violenta manifestación en la Universidad Distrital, sede Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. Personas encapuchadas se tomaron un bus del sistema integrado de transporte público y lo vandalizaron para bloquear la vía. Por más de cuatro horas, una de las principales vías del sur de la capital estuvo completamente cerrada debido a los enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. ¡Corre, corre! Tragedia en Venezuela. Derrumbe en mina de oro en el sur del país deja decenas de muertos y un centenar de desaparecidos. Denuncian que agentes chavistas se infiltraron en Chile para secuestrar un desertor venezolano que vivía allí. Trump compara su situación judicial con la muerte de Navalny en cárcel de Rusia. Descubren que informante que dio falso testimonio contra Biden tiene nexos con Rusia. Ante corte de la halla, Colombia reconoce que Israel fue víctima de un ataque terrorista de jamás. El programa mundial de alimentos suspende la entrega de ayuda en el norte de Gaza. Tragedia en Venezuela. Un nuevo derrumbe en una mina de oro dejó al menos 30 personas muertas y 100 desaparecidas. El derrumbe de una mina de oro ilegal denominada Buya Loca, situada en Paragua, Estado Bolívar, en Venezuela, a unos 750 kilómetros al suroeste de Caracas, ha dejado hasta el momento 30 muertos, decenas de heridos y al menos 100 personas sepultadas. Los heridos están siendo trasladados al pueblo de Paragua a dos horas y media del lugar del suceso, donde al parecer se encontraban cerca de 200 mineros cuando ocurrió la emergencia. Por su parte, el gobierno local emitió un comunicado resaltando su apoyo a las víctimas del derrumbe y su compromiso con el rescate de los desaparecidos. Como gobierno responsable y garante del bienestar integral de nuestro pueblo, estaremos de la mano con los heridos y apoyando en todo momento a los familiares de los fallecidos. La comunidad internacional también ha expresado sus condolencias. Por ejemplo, por parte de la Cancillería colombiana, el gobierno lamentó el trágico derrumbe sucedido. La mina ilegal al parecer se encontraba bajo el control de una banda criminal que tiene como líderes a alias El Ciego y Nelson El Caracas. El gobierno chileno denuncia que agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar Venezolana se infiltraron en el país y secuestraron a un militar desertor que se refugiaba allí. Ronald Ojeda Moreno es un exteniente venezolano que se exilió en Chile luego de escapar de la prisión de Ramo Verde en Venezuela, donde estuvo detenido arbitrariamente por el gobierno de Nicolás Maduro. De acuerdo a información del Comisionado de Seguridad de Chile, Ojeda fue secuestrado por funcionarios de inteligencia que se habrían hecho pasar por empleados de inmigración. Las autoridades confirmaron su desaparición y ya iniciaron su búsqueda, mientras que su familia hizo la denuncia ante el Ministerio Público. Durante su estadía en Santiago de Chile, en noviembre del 2022, Ojeda Moreno se manifestó frente al Palacio Presidencial para protestar en contra de las negociaciones que en ese momento sostenía la oposición venezolana y el chavismo en México. Ese día, el exmilitar se arrodilló frente a la casa del gobierno y desplegó un cartel en el que también pedía por la liberación de los presos políticos de Venezuela. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, comparó la multa que le pusieron por haber inflado el valor de sus propiedades con la persecución al líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, quien murió en prisión. En medio de una entrevista para Fox News, el exmandatario Donald Trump habló de la muerte de Alexei Navalny y de sus procesos legales que ha tenido que afrontar. Trump comparó su multa de 355 millones de dólares por inflar el valor de sus propiedades con la persecución al opositor ruso. A lo que el actual presidente Joe Biden le respondió comentando que no existe ningún tipo de comparación. Trump, quien es el favorito para la candidatura a presidencia republicana de este año, no condenó a Rusia ni al presidente Vladimir Putin por la muerte de Navalny. El exinformante del FBI que acusó al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y a su hijo Hunter de corrupción, confesó que sus fuentes de información eran rusas. Se trata de Alexander Smirnov, de nacionalidad estadounidense e israelí, quien fue detenido el 14 de febrero y acusado de mentir al FBI sobre supuestos sobornos recibidos por los Biden, de la compañía energética de Ucrania Burisma. Smirnov había dicho que el presidente y su hijo Hunter Biden recibieron 5 millones de dólares cada uno por parte de la empresa entre 2015 y 2016, agregando que la compañía contrató a Hunter para que los protegiera a través de su padre de todo tipo de problemas. Algo que no era verdad, según detalló la semana pasada, la acusación presentada ante una corte en California. Ante estas acusaciones falsas, fiscales federales presentaron la imputación de dos cargos penales a Smirnov, uno por dar testimonios fraudulentos a un agente del gobierno y otro por falsificación de documentos en una investigación federal. La acusación es un golpe duro a los esfuerzos de sacar adelante un impeachment contra el presidente Biden por parte de los republicanos de la Cámara de Representantes, que han usado las informaciones falsas de Smirnov como prueba. En medio del juicio de la Corte Internacional de Justicia sobre la ocupación de Israel a los territorios palestinos, Colombia dijo por primera vez que Israel fue víctima de un ataque terrorista. Asimismo, insistió en que la ocupación de Gaza por parte de Israel es ilegal. Esa participación se dio en el marco de la solicitud de opinión consultiva a las consecuencias jurídicas derivadas de las prácticas y políticas de Israel en el territorio palestino ocupado. Para el gobierno colombiano, la ocupación del territorio de Gaza por parte de Israel es ilegal por ser violatoria del derecho internacional humanitario. Y a su vez sostuvo que las políticas y prácticas israelí relacionadas con esta ocupación han resultado en persecución, impuesta y discriminación racial sobre el pueblo palestino, lo cual viola su derecho de autodeterminación. Por su parte, el ministro de Defensa israelí tildó de indignantes e incitadoras las palabras de apoyo expresadas por Bolivia y Colombia al jefe de Estado brasileño Lula da Silva, después de que este fue declarado persona no grata por comparar la guerra en Gaza con el holocausto. Delegaciones de Hamas y Estados Unidos se reúnen en el Cairo para abordar una tregua entre Israel y el grupo miliciano. En los diálogos también se encuentra el jefe del Servicio General de Inteligencia Egipcia, Abbas Kamel, en los que se discuten la propuesta presentada en París, que fue modificada por Hamas y rechazada por Israel. En Siria, al menos dos personas perdieron la vida por un ataque israelí. El bombardeo ocurrió en una zona residencial de Damasco. Alcanzó un edificio de apartamentos en el oriente de la capital siria, donde también tres personas resultaron heridas. Hola, estoy en puerta 6, tengo una camiseta gris. Naciones Unidas suspendió la entrega de ayuda humanitaria en el norte de Gaza luego de un ataque israelí contra un convoy de alimentos. El programa mundial de alimentos anunció la suspensión de las entregas de ayuda al norte de Gaza hasta que las condiciones en el enclave palestino permitan una distribución segura. El hecho se da luego de conocerse que el ejército israelí disparó contra un convoy de las Naciones Unidas que transportaba suministros vitales de alimentos en el centro de Gaza el pasado 5 de febrero, antes de finalmente bloquear el avance de los camiones hacia la parte norte del territorio, donde los palestinos están al borde de la hambruna. La crisis alimentaria en el enclave es especialmente grave en el norte, donde según un informe de la UNICEF, en enero uno de cada seis menores de edad de dos años sufría desnutrición aguda y donde es probable que la situación sea aún más grave hoy. Una compañía japonesa presentó un robot psicólogo con la capacidad de responder mediante gestos y palabras ante cualquier situación emocional. Nikubo es un robot diseñado para realizar ciertas tareas, pero sobre todo para establecer vínculos emocionales con los humanos, comportándose como una mascota y siendo una compañía. Este equipo, que fue presentado oficialmente en Japón, está pensado para ser un miembro más de la familia o convertirse en el fiel amigo de una persona que vive sola, con el objetivo de promover el cuidado y la atención del usuario ante cualquier situación emocional. Asimismo, Nikubo, que significa sonrisa en japonés, está equipado con sensores de aceleración, giroscopio, temperatura y luz, así como con tecnología de reconocimiento de voz y conectividad Wi-Fi. Además, cuenta con tres micrófonos que le permiten interactuar con los humanos de manera natural, respondiendo a comandos de voz y expresando emociones a través de movimientos en sus ojos, cuerpo y cola. Hola, buenas noches, bienvenidos a Entrevista CMI, espacio de nuestro director Yami Damat. Bogotá atraviesa por una difícil situación de orden público, robos a establecimientos comerciales, hechos de sicariato, robos a personas, extorsiones y hasta robos de vehículos. Son los delitos que tienen en jaque a los ciudadanos y a las autoridades en máxima alerta. Por eso, esta noche, nuestro invitado es el secretario distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, César Andrés Restrepo. Bienvenido, secretario, a Entrevista CMI. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Secretario, la primera pregunta, ¿está fallando el protocolo y la estrategia de seguridad de la alcaldía? Bien, Stig, déjeme contarle que desde el primero de enero la estrategia de seguridad de la ciudad ha estado fundamentada en un plan operativo policial que se enfoca en la atención de cuatro delitos principalmente, que son los que el análisis del comportamiento del crimen de la policía durante el año anterior determinan que son los mayores generadores de hechos de violencia o crimen, que son el hurto, el homicidio, la extorsión y las economías ilícitas. En este caso, el mayor motor es el microtráfico. Ese plan fue analizado por la policía metropolitana con base en la concentración en el territorio de esos comportamientos y adicionalmente de la concentración territorial de las características del comportamiento del delito. De ahí que la policía metropolitana diseñará cerca de 16 estrategias y 16 líneas operativas para atacar cada uno de esos comportamientos. Uno que está en muy boga de todos, de toda la conversación de seguridad, que son el plan que se dirige a proteger las zonas comerciales o las zonas donde hay actividad nocturna, sobre las cuales han ocurrido algunos hechos durante la última semana. Secretario, hay un video que quiero que veamos juntos y los televidentes que tiene que ver con el hecho más reciente. Un sicariato hoy, a plena luz del día, donde es asesinado un empresario, Hernán Roberto Franco. Este es el video para que ustedes lo vean y se ve el momento exacto cuando esta víctima va en su vehículo con un conductor quien está armado, sin embargo es asesinado por un sujeto que ingresa hasta el parqueadero de este lugar y con un arma con silenciador le propina varios disparos causándole la muerte. ¿Qué responde usted frente a este hecho y qué percepción de seguridad se le puede dar a la ciudadanía después de esto? Pues, sin lugar a dudas, cada hecho violento que ocurre en una ciudad es el determinante de una percepción, de una sensación de todos nosotros los ciudadanos sobre una condición crítica. Sería absolutamente irresponsable señalar que un acto como este no nos genera temor a todos los ciudadanos. No obstante, hay que señalar que hay un contexto general en el cual estos eventos ocurren. Lastimosamente el país tiene unos procesos de violencia y unos procesos de crimen que están en desarrollo frente a los cuales una ciudad como Bogotá, en el caso, este gobierno que empezó el primero de enero está muy enfocado en resolver los factores estructurales que dan lugar a esos delitos. Por esa razón es que nuestro gobierno se ha enfocado en rearticular las capacidades de seguridad y justicia de la ciudad para que ese trabajo coordinado y conjunto permita cerrarle el espacio a los criminales. ¿Qué pasó en este caso específico? Se habla de que fueron cuatro los sicarios que participaron. ¿Hay capturados? ¿Escaparon? ¿Este sujeto que propina los disparos fue capturado? Hay un capturado en el que en la huida es interceptado en la calle por un servicio de seguridad privado en el momento en que reaccionaba la patrulla policial. Los detalles específicos del caso son llevados en la línea de investigación. Yo he asumido una postura desde el primer día de gobierno de no contar detalles de las líneas de investigación porque eso es muy importante para la resolución de los casos. Pero lo que sí le puedo adelantar a usted y a la ciudadanía es que desde el primer momento, por ejemplo, de este video, las cámaras de seguridad, la colaboración de las personas que fueron testigos han sido fundamentales para estructurar esa línea de investigación con unas características muy particulares en lo que tiene que ver tanto con las víctimas como con este delincuente, con el sicario que está apresado y que está siendo interrogado por las autoridades. ¿De qué se trató? ¿De entreguenos detalles? ¿Si fue un sicariato por un robo? ¿Se trata por algún proceso económico que estaba haciendo el empresario? No, mire, vuelvo y le digo, los detalles yo no los puedo compartir, pero sí le puedo señalar que esta es una víctima, un ciudadano que al entrar al lugar donde iba a mantener una reunión, pues quien lo atacaba incluso entró al edificio y allá dentro del edificio fue donde lo atacó. Entonces, todos los detalles particulares de lo que tiene que ver con la vida privada de esta persona hacen parte de la línea de investigación y le ruego me entienda que dar esos detalles terminan malogrando el proceso de investigación que desarrolla la Policía de Investigación Judicial. Secretario, entonces, ¿cómo está Bogotá respecto a este delito? ¿Cuántos homicidios, el porcentaje de estos homicidios respecto al sicariato? Bueno, este hecho es realmente muy preocupante, la ocurrencia de este sicariato. Sin embargo, en la ciudad en lo corrido del año hay una disminución del 13% en los homicidios. Los homicidios básicamente se dividen entre sicariatos y riñas. El negocio del microtráfico en la ciudad, el microtráfico se ha fortalecido durante los últimos años en el país, y se ha vuelto un gran motor de violencia. Tanto es así que el 54% de los homicidios que han ocurrido durante este año han sido a través de sicariato. Y entonces las organizaciones criminales terminan siendo el motor de la creación de grupos que ejercen estos delitos y que sirven como fuerza de ejercicio de violencia, no sólo en el negocio del narcotráfico, sino también como mecanismos de corte de cuentas o de justicia privada, pues que son realmente un motivo de preocupación para la ciudad. Igualmente, como usted lo dice, preocupante porque más de la mitad de los homicidios entonces son sicariato. ¿Hay oficinas de sicariato en Bogotá? Yo no puedo asegurarle eso con absoluta claridad. Lo que sí le puedo señalar es que la Policía Nacional trabaja diariamente en la desarticulación de estas organizaciones, incluso enfocado en la identificación de los puntos donde algunas bandas criminales han tenido presencia, han expresado presencia para golpear esos centros de gravedad y disminuir las bandas. El objetivo de la Policía Metropolitana es muy claro, desmantelar bandas significa disminuir la violencia y golpear centros de gravedad de economías ilícitas es desfinanciarlas. Eso por parte de los homicidios, pero también el hurto es muy preocupante. Por ejemplo, lo que sucedió ayer en la localidad de Antonio Nariño, donde ingresan a robar al establecimiento, allí está un policía en retiro y este saca su arma de fuego y dispara contra los atacantes. ¿Hubo justicia por mano propia? Mire, yo no puedo hacer una calificación jurídica de ese tipo. Fiscales y jueces son los que tienen la capacidad de hacer un análisis de las pruebas, del contexto, de los supuestos jurídicos para poder dar una calificación real de estos asuntos. ¿Qué puedo contarle al respecto? La persona que se vio involucrada en este hecho se puso a disposición de la Fiscalía General de la Nación y entiendo que no quedó privada de la libertad, dado que el análisis de las pruebas y el contexto en el que ocurrió el hecho le permitieron no quedar privada de la libertad. ¿Eso significa que esta persona, el policía en retiro ayer fue capturado y hoy ya está en libertad? ¿Es lo que usted quiere decir? Yo, por la información, el reporte que recibí de la Policía Metropolitana, entiendo que la misma persona se puso a disposición de la Fiscalía General para dar las explicaciones que fueron complementadas con el contexto de pruebas que se recolectaron en el hecho. ¿Y el hurto en Bogotá? ¿Cómo son esas cifras que tiene la Secretaría de Seguridad? Mire, el hurto en Bogotá es un problema que tenemos por resolver. De hecho, el señor alcalde Galán nos ha puesto como uno de los retos fundamentales en el ámbito de la seguridad lograr disminuir el hurto, una cifra que no se ha disminuido por muchos años. ¿Ese reto cómo lo enfrentamos? Lo enfrentamos no sólo haciendo mayor vigilancia en la ciudad. Yo creo que los ciudadanos han visto en muchos lugares de la ciudad, aquellos donde el hurto tiene mayor incidencia, una mayor presencia policial. Incluso estamos trabajando en algunos momentos del día con presencia de apoyo de las fuerzas militares a través de patrullas de ocupación del territorio, unas patrullas que representan una ayuda muy importante para la construcción de seguridad en una ciudad con un pie de fuerza deficitario, como todos lo sabemos. Eso es muy importante, pero ahí no nos quedamos estrictamente. Stig, aquí es muy importante golpear los centros de receptación. En los centros de receptación es donde está el motor principal del hurto. ¿Por qué razón? Porque allí es donde se lleva lo que se le hurta a los ciudadanos y golpear esos centros de receptación es donde se termina golpeando financieramente a estas estructuras de ladrones. Pero eso en estadística significa que vamos mal. No, eso en estadística significa que en lo que va corrido del año hemos desarrollado 123 allanamientos, la recuperación de 409 celulares que parecen poco, pero que en la dificultad operacional que es llegar a estos centros de receptación representa el punto de partida de nuestro trabajo para lograr de una vez por todas acabar con esos centros de receptación, la recuperación de bicicletas, la recuperación de armas, todos estos elementos que están concentrados en esos centros. Nosotros realizamos, Stig, le cuento, un operativo en la calle 13, abajo de la Caracas, donde se tomaron unos centros comerciales para verificar zonas donde normalmente se guardan estos elementos hurtados y estamos haciendo unos operativos los fines de semana en zonas donde hay críticas de delito durante esos días en los cuales se han incautado armas, drogas, municiones, celulares robados. Pero, secretario, perdón, lo interrumpo, pero respecto a las víctimas, ¿cuántas denuncias en 2024 y comparemos con el año pasado y la administración anterior? En los datos preliminares de lo que va corrido del año, lo que podría decirles es que el hurto a personas ha disminuido en un 17% y aquí es muy importante hacer esta claridad de Stig. Estos datos que yo les estoy entregando son los datos que recolecta el Centro de Investigación Criminal de la Policía de la Dijín y corresponde o a noticias criminales o a denuncias de los ciudadanos. Entonces, de los hechos conocidos han disminuido el 17% del hurto a personas, el 36% el hurto a residencias, el 59% el hurto a comercios, el 11% el hurto de automóviles y el 6% el hurto de motos. En todos esos indicadores, las denuncias y los hechos conocidos por la policía han caído durante los casi 50 días de gobierno que llevamos. Las redes están inundadas de videos de hurtos a comercios, a personas, sicariato. Según las estadísticas de la Secretaría de Seguridad, estos indicadores han bajado. Pero entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿No están denunciando a las personas? Vuelvo y le repito. Estos cifras, estos indicadores son registros. Y esos son los hechos conocidos. Porque muchas veces la ciudadanía se siente molesta cuando dice eso no representa lo que yo veo o lo que yo siento. Es muy importante señalar en este momento que un hecho que ocurra es un hecho que es preocupante para esta administración. Es un desafío para la Secretaría de Seguridad, para la Policía Metropolitana, para la Fiscalía Seccional, resolverlo y tratar de trabajar en que no vuelva a ocurrir. Sin embargo, en esos registros conocidos hay una caída. Nosotros, por ejemplo, desde la Secretaría de Seguridad, desde el primer día estamos invitando a la denuncia. Porque lo que queremos es que ningún caso se nos quede sin registro. Y porque la denuncia tiene dos valores muy importantes. El primero de todos, STIC, es activar la ruta de justicia. Es garantizar que la policía y la fiscalía generan las investigaciones que nos conducen a las capturas y a su juzgamiento. Pero adicionalmente, STIC, y esta es una de las líneas de trabajo que estamos desarrollando de manera innovadora, es conocer los detalles en los cuales se presentan esos eventos violentos o criminales. Detalles que nos permiten identificar cosas que normalmente no se tienen en cuenta. Fallas en la infraestructura urbana, fallas en la coordinación entre el sector privado y los ciudadanos, y el gobierno, o los ciudadanos y el gobierno, para corregir esas fallas y cerrarle el espacio al crimen y a la violencia. Secretario, los comensales, los ciudadanos se sienten inseguros, expresan ellos de ir a un restaurante, de ir a un lugar público a compartir con familiares o amigos. ¿Qué está pasando en los comercios? Muchas gracias por continuar con nosotros. Secretario, le preguntaba entonces por el tema de estos establecimientos públicos. Los ciudadanos están inseguros, se sienten inseguros de ir a estos espacios. ¿Qué es lo que está sucediendo? Se habla que hay 780 robos en lo corrido de este año y solo hay tres capturas. ¿Es esto verdad? Bueno, Stick, respecto a lo que los ciudadanos expresan sobre su preocupación de ir a establecimientos públicos, es totalmente entendible. Hemos tenido una sucesión de hechos que han sido de alto impacto noticioso, que dan la idea de que es imposible asistir a estos espacios de esparcimiento, bien sea, restaurantes o bares. Pero al respecto tengo que decir que además de la preocupación que nos representa la administración y el reto operativo para cerrar cualquier brecha que haya entre el momento en que ocurre el evento y la reacción que tiene la policía para capturar a los delincuentes en un caso de estos que ocurra, lo que tendría que decir es que el gremio comercial de los restauranteros, de los bares, hace un esfuerzo considerable, sustancial, permanentemente, para mantener unas redes bien integradas con la fuerza pública en caso de generar esa reacción de manera oportuna. De hecho, Stick, desde el inicio del gobierno nosotros mantenemos un diálogo permanente, coordinado, buscando mejorar aquellas fallas que identificamos con los gremios de estos sectores, con Fenalco, con la ANDI, con la Cámara de Comercio. La alcaldía, además de haber integrado ejército, fuerzas militares y fiscalía con el gobierno local para dar resultados, también ya trabaja con el sector privado para servir de grandes espacios. Secretario, pero entonces, ¿por qué tan baja el índice de capturas? 780 robos frente a solo tres capturas. Bueno, a veces se van perdiendo, digamos, de vista los resultados que vamos obteniendo. Déjeme darle algunos reportes de lo que ha ocurrido. En el caso del evento que ocurrió en el viernes pasado, una alerta oportuna de los ciudadanos permitió una captura en una persecución de uno de los delincuentes. Ese delincuente es un delincuente con muchos antecedentes penales. El más grave para mí, secuestro simple. Y al ser capturado por la policía metropolitana de Bogotá, pues está en los interrogatorios necesarios para poder develar todo el resto de la estructura. También le quiero contar que hay en nuestra lista de eventos ocurridos unos eventos en los cerros orientales. La banda que realizaba estos eventos en los cerros orientales, que estos hechos en los cerros orientales, fue capturada la semana pasada, completa, en el sector de San Luis, después de un proceso de investigación que ya venía desarrollado y que se consolidó para realizar esa captura. También se han capturado extorsionistas que, siendo bandas comunes, se hacen pasar por delincuentes de bandas de grandes marcas, quienes estaban atemorizando a los ciudadanos. Bandas de fleteros, que eran responsables incluso de muchos delitos el año anterior. En un video muy reconocido de un ataque en un bus a un ciudadano, que ocurrió más o menos hace como tres o cuatro semanas, apenas se conoció el video, la policía empezó la búsqueda de estos atacantes, los capturó en el día de ayer, son unos menores de edad, unos menores de edad, como ustedes saben, hay que hacerle un proceso especial de restitución de derechos. Y ayer le pedimos a la víctima de ese delito que pusiera la denuncia para que pudiéramos ejercer en la aplicación de la ley. Estos ejemplos, adicionalmente a la recuperación de las 16 camionetas, las 16 camionetas fueron capturadas por la policía metropolitana, un evento criminal que hubo a principio de año y que ya hoy en día está resuelto, por lo menos en la recuperación de los elementos, recuperación de patinetas, de motos, de bicicletas. Hay una labor operativa sostenida y permanente que ofrece resultados y que tal vez se están perdiendo en unos eventos que son bastante significativos. Secretario, justamente desde el Consejo, ante todos estos hechos que usted menciona, piden que se militarice Bogotá. ¿Van a militarizar Bogotá? Mire, Stick, la forma como concebimos la seguridad en la Secretaría de Seguridad en este momento, bajo el liderazgo del señor alcalde Galán, es que la seguridad es una suma de esfuerzos. Aquí la suma de esfuerzos en el nivel institucional son la policía, las fuerzas militares, la fiscalía y la Secretaría de Seguridad. Es decir que desde el día uno las fuerzas militares están trabajando con nosotros. El concepto de militarización es un concepto muy amplio en términos de los tipos de despliegues y las situaciones que atienden. Si nos vamos al 2021, veremos que en ese momento también se tuvo que evaluar ese asunto y no se llevó a ese tipo de actuación. Sin embargo, ¿eso qué significa hoy en día? Significa que sin avanzar a una instancia extrema del uso de las fuerzas militares en la seguridad ciudadana, hoy en día, en condiciones normales, el Ejército Nacional presta asistencia para la construcción de seguridad ciudadana a través de unos roles y misiones muy particulares que no necesitan ningún movimiento particular. Ciudadanos que hayan estado en la ciudad en el fin de semana anterior habrán visto que la Brigada 13 ha estado contribuyendo a la ocupación del territorio y a la observación en general de la seguridad en muchos lugares de la ciudad. Así que la Alcaldía Mayor de Bogotá hoy en día cuenta con las fuerzas militares para construir seguridad urbana. ¿Van a enviar más militares entonces a Bogotá? ¿Sería la pregunta? No. Hoy en día trabajamos con las capacidades de la Brigada 13, con las capacidades de la Policía Metropolitana y la integración entre esas capacidades, cada uno en sus roles y misiones, cada uno en el ámbito que le permite la Constitución y la ley contribuyendo a la seguridad urbana. ¿Qué sí es importante decir, Estique? Durante este gobierno hay que resolver un problema de pie de fuerza. Esta es una ciudad de 8 millones de habitantes que en la longitud de los cerros orientales de Norte a Sur son más de 40 kilómetros. Esta ciudad necesita más policías y desde la administración trabajamos en un modelo para resolver con alguna fórmula de oferta de pie de fuerza financiada por la ciudad una parte del problema. ¿Cuántos policías le faltan a Bogotá entonces, secretario? Si uno hiciera un cálculo estimado, en Bogotá podría necesitarse 10 mil policías más, pero ese no es un problema estrictamente relacionado con que hoy en día no podemos prestar el servicio. Lo que ha hecho la Policía Metropolitana y por eso integramos los esfuerzos es hacer un análisis estratégico de las condiciones de seguridad de la ciudad para utilizar lo que hoy hay disponible con miras a atacar los focos. Pero con ese déficit de 10 mil policías ¿no cree que debe llegar usted entonces a buscar militares que están disponibles? Cada una de estas instituciones tiene unos roles y misiones muy particulares de acuerdo con la Constitución. Por eso le digo, hay unas actividades que no se necesitan autorizaciones especiales para el uso de militares y que por lo tanto hoy en día se usan. Ese es un debate que por cierto en algún momento se creó, un debate que es innecesario porque esas autoridades ya están dadas. En esas dos dimensiones es que hoy en día se puede estructurar, se está estructurando, se desarrolla el servicio con base en fuerzas militares y policía con los roles y misiones y las capacidades que hay. Secretario, y mañana, día de marchas, jueves, algunas personas que son simpatizantes del gobierno del presidente Gustavo Petro, ¿cómo va a actuar la policía? ¿Habrá ejército? ¿Van a blindar ustedes el Palacio de Justicia luego de lo que sucedió semanas atrás? La definición de un dispositivo y la extensión de este está definido por el nivel de riesgo que ofrece la información de inteligencia y la información de contexto y adicionalmente con las condiciones urbanas que ofrecen los espacios que están en riesgo. En la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Seguridad, Convienes y Justicia, venimos trabajando en el análisis de riesgo desde hace más o menos siete días. Todos los días tenemos una actualización y vamos construyendo ese tipo de dispositivo que nos lleva a la protección de la estabilidad de la ciudad. En la oportunidad anterior se hizo el mismo ejercicio y ese mismo ejercicio en la ejecución en el día tuvo varios pasos que llegaron hasta el momento en que tuvimos que tener una intervención para poder despejar el área. Hay una cosa muy importante aquí, y es un llamado a la cordura de quienes participan en estas marchas. En la protesta de la oportunidad anterior encontramos que se metieron niños dentro de la manifestación. Por favor, les pedimos a las personas que participan en estas actividades. ¿Quiénes están instrumentalizando a estos menores? No, yo puedo decirle que las imágenes que teníamos desde las cámaras del Centro de Comando y Control de la Ciudad nos permitieron identificar que había niños dentro de la marcha, niños dentro del bloqueo del acceso al Palacio de Justicia y no podemos llegar en esta sociedad a la instrumentalización de los niños para el bloqueo ¿Estos menores fueron recuperados, secretario? No, en eso se necesitan autoridades que tienen mayor capacidad jurídica para hacerlo. La policía no tiene esa capacidad jurídica y no tiene el acompañamiento del bienestar familiar y por eso nosotros siempre hacemos un llamado fundamental al bienestar familiar para que nos ayude cuando ocurren estos eventos a retirar los niños de esas situaciones. ¿Eso lo hacen para que no actúe el grupo Undemo, el antiguo ESMAD? Pues lo que es objetivo frente a eso es que mientras haya niños involucrados en la protesta la actuación para la aplicación de la ley y el despeje se hace mucho más difícil digamos se bloquea en la medida en que hay que proteger los derechos de los niños. Tener niños en medio de una manifestación no solo tiene el riesgo que deriva una situación de tensión operacional sino que al ser multitudes las aglomeraciones los ponen en un riesgo extremo por eso les pedimos a todas las personas que participen de marchas no involucrar niños en esas actividades. Mañana serán mil ochocientos policías solo para el Palacio de Justicia según dijo el comandante de la Policía de Bogotá. El señor General Cuadrón ha dispuesto una capacidad potencial para la gestión de un riesgo ese riesgo se irá evaluando y se ordenará ese pie de fuerza en la medida en que el riesgo vaya aumentando. Por último secretario respecto al decreto contra las drogas qué va a pasar qué va a hacer la administración local se va a prohibir en qué zonas en qué parques ya tienen definido esto. Le cuento que hoy en día la ciudad tiene un decreto vigente sobre restricción de drogas ese decreto el 825 de 2019 manda que en siete tipos de infraestructuras urbanas de la ciudad 200 metros a la redonda están prohibido el consumo de sustancias psicoactivas. ¿Cuál es el reto de la ciudad es que los ciudadanos sean conscientes de esa norma para que no sólo a través de la aplicación de la ley en el año 2023 la policía metropolitana impuso más de 70 mil comparendos a ciudadanos que violaron esa norma entonces más adicional a la aplicación de la ley al ejercicio de autoridad por parte de la policía metropolitana también necesitamos una ciudadanía más consciente de que respetar estas normas no sólo es un ejercicio de respeto a la ley es un ejercicio de convivencia de pensar en el otro y de adicionalmente que todos contribuyamos a la protección de los derechos de los niños niñas y adolescentes. Secretario muchas gracias por atender esta entrevista de ustedes también te lo evidentes y continúen aquí en Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI Alarmantes cifras de inseguridad en Bogotá cada día son asesinadas tres personas van 140 asesinatos este año Secretario de Seguridad dice que faltan 10 mil policías en Bogotá impresionantes imágenes de asesinato de empresario al norte de Bogotá alistaba informe de auditoría de empresa privada 45 billones de pesos le cuesta anualmente la criminalidad al país revela estudio o la de asesinatos en Barranquilla seis en menos de 48 horas designación de nueva ministra del deporte desata crisis en el conservatismo renuncia Efraín Cepeda a dirección del partido habla nueva ministra del deporte no pertenezco a ningún partido cruce de acusaciones en debate de moción de censura a saliente ministra del deporte jefe negociadora con el ELN dice que ese grupo genera una crisis innecesaria en diálogos de paz directora de bienestar familiar denuncia corrupción de contratistas de la entidad récord de temperatura en la dorada caldas termómetro supera los 45 grados baja número de migrantes venezolanos en Colombia por decreto ordenan recorte de gastos de todas las entidades del gobierno iniciamos nuestra segunda hora de noticias la seguridad de Bogotá está atravesando un duro momento esta noche se conocieron cifras que evidencian los retos ante la delincuencia según el secretario de seguridad de Bogotá César Restrepo este año ha habido 140 homicidios más de la mitad en la modalidad de sicariato el funcionario indicó que Bogotá necesita 10 mil policías más según cifras de la administración distrital entre el primero de enero al 18 de febrero de 2024 se perpetraron 140 homicidios solo en enero fueron 72 muertes violentas del primero al 18 de febrero registran 68 homicidios básicamente se divide entre sicariatos y riñas el negocio del microtráfico en la ciudad el microtráfico se ha fortalecido durante los últimos años en el país se ha vuelto un gran motor de violencia tanto es así que el 54% de los homicidios que han ocurrido durante este año han sido a través de sicariato si de los 140 homicidios como dice el secretario el 54% corresponde al sicariato se habla de 77 víctimas de este delito ante la ola de violencia que se vive en la capital por hurtos robos a comercios hurto a personas a establecimientos y asesinatos el secretario expresó que faltan 10 mil policías para garantizar seguridad en Bogotá esta ciudad necesita más policías y desde la administración trabajamos en un modelo para resolver con alguna fórmula de oferta de pie de fuerza financiada por la ciudad una parte del problema ¿cuántos policías le faltan a Bogotá entonces secretario? si uno hiciera un cálculo estimado en Bogotá podría necesitarse 10 mil policías más se pronunció frente al llamado de concejales de Bogotá de militarizar la ciudad dice que ya hay apoyo de la brigada 13 ciudadanos que hayan estado en la ciudad en el fin de semana anterior habrán visto que la brigada 13 ha estado contribuyendo a la ocupación del territorio y a la observación en general de la seguridad en muchos lugares de la ciudad precisamente la zona del parque de la 93 al norte de Bogotá se convirtió en escenario del asesinato de un empresario las autoridades investigan si el crimen está relacionado con la entrega de un informe de auditoría que preparaba la víctima pasadas las 7 de la mañana de este miércoles Roberto Franco Charri llegaba a su trabajo como de costumbre cuando en cuestión de segundos un hombre ingresó corriendo al parqueadero y le propinó disparos directamente a su cabeza en sus últimos segundos de vida Franco trató de hacer una llamada pero la magnitud de las heridas hizo que se desplomara se trataría de sicarios profesionales pues sabían que el carro en el que se movilizaba el empresario era blindado por lo que tenían que esperar a que él se bajara para poder dispararle parecen tener el tiempo cronometrado observen como al momento de la huida la puerta del garaje se cierra justo cuando el sicario ha cumplido su objetivo por si fuera poco el arma que utilizó el asesino de Franco contaba con silenciador para tratar de evitar llamar la atención objetivo que no se cumplió al huir y dejar sin chance al conductor del empresario de empezar una persecución el sicario salió corriendo por la calle 93B al occidente en dirección al cruce con la carrera 13 en donde lo esperaban sus cómplices es allí donde un hombre ajeno a los hechos se percata de la situación y abre fuego contra los delincuentes impactando a uno de ellos y dejando sin funcionamiento una de las motocicletas que estaban preparadas para la huida pero la otra estaba deteniendo el tráfico y el sicario logró escapar del lugar su compañero no contó con la misma suerte emprenden la huida en el alrededor del parque la 93 y frente a un establecimiento público se encontraba un cuerpo de seguridad privado los cuales reaccionan ante los disparos y al hecho que se presentó resultando herido uno de estos sicarios el otro emprende la huida la clínica al country confirmó que el empresario Roberto Franco ingresó de urgencia a las 7 y 57 minutos de la mañana pero que no hubo mucho que hacer para salvarle su vida debido a la gravedad de las heridas uno de los afectados ingresa sin signos vitales es llevado directamente a salas de urgencia donde se le practican maniobras de reanimación y lastimosamente fallece las autoridades siguen en la búsqueda de los asesinos del empresario Roberto Franco Noticentro 1 CMI conoció el prontuario de dos de los cuatro implicados en este caso de sicariato Noticentro 1 CMI conoció el prontuario de dos de los sicarios que atacaron en la mañana de este miércoles en el norte de Bogotá el primero tiene que ver con el que se encuentra en un hospital luego de ser impactado por una escolta pues según se pudo establecer este sujeto tendría antecedentes por homicidio y hurto otro sujeto que escapó del lugar de los hechos también ya fue identificado por las autoridades también con un prontuario criminal respecto a homicidio y hurto a establecimientos comerciales hace parte todo de un proceso investigativo tenemos unos elementos materiales probatorios que están siendo digamos puestos a disposición en cadena de custodia puestos a disposición de la fiscalía para ser analizados también se conocieron detalles de la situación judicial de policía en retiro que dio de baja a dos presuntos ladrones en la localidad Antonio Nariño atención a esta imagen conocida por este noticiero es el momento exacto en el que ingresa el asaltante a robar a un grupo de personas donde estaba incluido un policía en retiro en medio del forcejeo por robarle su cadena de oro el policía acciona su arma de fuego el policía en retiro que abatió a dos delincuentes este que ingresó al restaurante y el otro que lo esperaba de una motocicleta en la parte de afuera fue capturado el día de ayer y hoy quedó en libertad y se cae la persona que se vio involucrada en este hecho se puso a disposición de la fiscalía general de la nación y entiendo que no quedó privada de la libertad dado que el análisis de las pruebas y el contexto del que ocurrió el hecho le permitieron no quedar privado de la libertad los dos ladrones tenían antecedentes por hurto y uno de ellos por homicidio el gremio de los restaurantes apoya que la ciudadanía utilice armas para defenderse de los delincuentes expertos en seguridad rechazaron este tipo de medidas después de que en las últimas horas en bogotá un ex policía diera de baja a dos delincuentes y un escolta accionara su arma en contra de un sicario que iba a huir el gremio de restaurante respalda este actuar pues asegura que los establecimientos comerciales se están viendo afectados por los constantes hechos delictivos creemos que hay un derecho a la legítima defensa especialmente cuando hay unas circunstancias de inmediatez cuando usted no tiene alternativa distinta sino a defender su vida tiene derecho a usar un arma ex funcionarios de la administración distrital aseguran que este actuar no es positivo para la ciudad es malísimo porque en cualquier sociedad no importa si es Bogotá Colombia o cualquier país cuando el ciudadano tiene que ajusticiar tiene que defenderse es el fracaso de la política de seguridad ahora no podemos decir que esto sea por una razón en particular este es el cóctel de más de 15 años de situación el debate continuará y lo cierto es que los ciudadanos están cansados de la delincuencia militarizar Bogotá y prohibir el parrillero hombre en moto son las principales propuestas que los concejales le hacen a la alcaldía de la capital para frenar la delincuencia patrullajes con militares es una de las propuestas que más suena en el consejo de Bogotá para hacerle frente a la delincuencia he pedido la militarización de la ciudad de Bogotá en el marco de patrullajes policía militar y ejército tenemos identificados los sitios donde concurre el delito volver a prohibir el parrillero hombre en moto sigue haciendo eco en el consejo acá tenemos que perderle el miedo a que hablemos del parrillero indudablemente el parrillero y tiene incidencia en los hechos delictivos que está sucediendo en la ciudad de Bogotá sin embargo otros cabildantes amenazan con movilizaciones en masa en caso de que se apruebe esta medida ¿cuál sería la reacción del gremio de motociclistas? la respuesta es clara saldríamos a hacer nuestra marcha en nuestra movilización en contra de esta restricción las propuestas se siguen discutiendo en el consejo de Bogotá según FEDESARROYO los atracos como los que ha habido en restaurantes y el sicariato producen unos efectos directos e indirectos que le cuestan al país 45 billones de pesos por año el director de FEDESARROYO informó que estudios recientes apuntan a que la criminalidad tiene altos costos económicos por un lado el costo público el gasto en defensa del gobierno el costo privado que lo asumen las empresas y el de capital humano que se da por muerte y discapacidad eso genera costos para las actividades productivas porque cuando hay sensación de inseguridad delitos como los que estamos viendo en los últimos días eso al final de cuentas termina generando por ejemplo necesidades de invertir recursos del sector privado en la seguridad y en cámaras de vigilancia y ese tipo de cosas que deberían estar más en cabeza del sector público para FEDESARROYO en plata blanca las pérdidas ascenderían a 45 billones de pesos al año en la medida en que se profundicen este tipo de elementos muy seguramente las empresas tendrán que dedicar recursos de inversión productiva a temas de seguridad y eso por supuesto al final de cuentas es una barrera para la expansión productiva en la cámara de representantes arrancó el trámite de un proyecto de ley que flexibiliza el porte de armas el representante conservador juan carlos guils presentó un proyecto de ley para flexibilizar el porte de armas en el país son armas que ya se entregaron a los colombianos que comerciantes y empresarios tienen la posibilidad de proteger su vida y sus bienes y el Estado no tiene por qué por un decreto pues coartarles esa posibilidad y ese derecho la bancada de congresistas de Bogotá piden al alcalde Carlos Fernando Galán medidas ante la ola de casos de inseguridad hay que ponerse pues del lado de los ciudadanos de los ciudadanos que salen día a día a tener que coger el transporte público a disfrutar en un restaurante que lo que estamos viendo es como se han venido empoderando estas bandas que llegan a los restaurantes a robar entonces yo aquí si creo que le ha hecho falta mano dura al señor alcalde los parlamentarios le reclaman al secretario de seguridad de Bogotá ante la situación que enfrenta la capital y en Barranquilla y su área metropolitana los hechos violentos dejan 6 personas asesinadas en las últimas 48 horas 3 de los 6 asesinatos ocurrieron en Barranquilla 2 en Soledad y 1 en Malambo todos han sido con arma de fuego y una mujer figura entre las víctimas el caso más impactante es el asesinato de Dayro Enrique Camargo Borrero de 28 años de edad y su compañera sentimental Angie Paola Romero Valencia de 25 quienes dormían en esta humilde vivienda del barrio Villanueva a donde llegaron hombres armados al realizar la identificación de los cuerpos se logra establecer que el particular registra más de 16 anotaciones por delitos como extorsión homicidio tráfico de estupefacientes y hurto el hombre presunto integrante de los Pepes recibió 24 disparos y 7 la mujer de esta manera se establece una primera hipótesis relacionada con el ajuste de cuenta dentro de las estructuras criminales en lo corrido de febrero son 43 los homicidios 28 en Barranquilla 9 en Soledad 5 en Malambo y 1 en Puerto Colombia la designación de la nueva ministra del deporte Luz Cristina López desató una crisis en el partido conservador el senador Efraín Cepeda renunció a la presidencia de esa colectividad en rechazo a que haya sido nombrada por el gobierno como cuota de un grupo de representantes a la cámara de su partido incumplimientos la molestia del presidente del director nacional conservador Efraín Cepeda Sarabia fue evidente con el nombramiento hoy al mediodía de la nueva ministra del deporte Luz Cristina López atribuida como cuota de esa colectividad no representa la oficialidad si el gobierno ha querido complacer personas que lo diga el gobierno nacional pero la oficialidad del partido no está de ninguna manera representada en ese nombramiento incluso advirtió que el partido conservador les dirá no a las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro tanto en cámara como en senado de la república y que si eso cambia él ya no estaría en la presidencia si quieren modificar esas posturas teniendo en cuenta que hay un nombramiento pues tendremos que ir a bancada y si la quieren modificar ya no será bajo la presidencia de Efraín Cepeda horas más tarde presentó esta carta de renuncia la renuncia de Cepeda Sarabia fue tomada por sorpresa por sus copartidarios en el senado y también en el directorio nacional conservador acabo de leer la carta con bastante asombro en las próximas horas será convocado de urgencia el directorio nacional conservador y la nueva ministra del deporte Luz Cristina López habló sobre la polémica alrededor de su nombramiento aseguró que llegó al cargo por su trayectoria y no por el respaldo de una colectividad política Luz Cristina López Trejos es la nueva ministra del deporte este miércoles fue publicada su hoja de vida en la página de la presidencia López Trejos es abogada licenciada en educación física y administración de empresas deportivas quiero dejar claro que como técnica del sector no pertenezco a ninguna colectividad política que no represento en particular a ningún partido político se venía desempeñando como docente de la universidad libre pero entre el 2015 y hasta finales del 2023 hizo parte del comité paralímpico colombiano como directora operativa gerente y coordinadora jurídica soy una técnica del sector con más de 25 años de experiencia Luz Cristina López quien habría sido postulada por un grupo de congresistas conservadores será posesionada en los próximos días y llegó a ocupar la plaza de Astrid Rodríguez quien renunció al ministerio hace 7 días tras la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos la plenaria del senado cuestionó hoy al presidente Gustavo Petro y a su gobierno y le realizó un debate de moción de censura a la ex ministra del deporte Astrid Rodríguez a quien culpa por la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos 2027 aunque ya no hace parte del gobierno del presidente Gustavo Petro la plenaria del senado le hizo debate de moción de censura a la ex ministra del deporte Astrid Rodríguez a la ministra que no está aquí hoy le quedó grande el ministerio del deporte muéstrame una sola obra en el 2023 de esa señora y yo me bajo de aquí se acaba este debate dijeron los congresistas citantes a la moción que la responsabilidad no solamente es de la ex funcionaria queda en el tufillo que hubo malquerencias y malquerencias que terminan afectando a una región el ministro del interior dijo que no hay malquerencias del presidente Petro con Barranquilla al Atlántico y la región Caribe y pidió no censurar a la ex ministra será que lo que tenemos que hacer es ensañarnos contra esa mujer y tratar no solo de reclamarle lo que ella ya ha reconocido su responsabilidad política sino tomar una decisión que la parte del servicio público por siempre la plenaria del senado sería convocada la semana entrante para votar la moción de censura la jefa de la delegación de paz del gobierno con el ELN Vera Grave calificó como una crisis innecesaria el congelamiento de los diálogos por parte del ELN señaló que el gobierno desde el inicio del proceso ha cumplido todos sus compromisos en su respuesta al ELN frente a la crisis en el proceso de paz el gobierno insiste en que una de sus prioridades es desarrollar la paz en los territorios por eso avala las iniciativas que adelantan mandatarios locales en un claro respaldo a los diálogos regionales propuestos por el gobernador de Nariño hay que llevar la paz los alcaldes y gobernadores tienen iniciativas que responden a la población a las demandas y a las necesidades de cada una de sus regiones las reacciones y respuestas que tienen sectores o estructuras del ELN corresponden al ELN el gobierno dice que ha cumplido a cabalidad todos sus compromisos en la mesa congelar la mesa es una crisis innecesaria en un proceso que avanza en un proceso donde hay compromisos firmados el gobierno siempre ha estado dispuesto a resolver y atender las crisis que se presentan de manera positiva el gobierno deja la pelota en la cancha del ELN y le dice que no puede responder por las estructuras de este grupo guerrillero que decidan sumarse a iniciativas regionales de paz el alto comisionado para la paz Oti Patiño aseguró que se mantendrá el cese del fuego pese al congelamiento de la mesa de diálogos por parte del ELN pensamos que este el cese al fuego debe seguir vigente por supuesto y todos los mecanismos que haya posibilidad de que sigan vigente porque de luego no estamos ante una posibilidad de guerra o paz el comisionado de paz ve optimista la crisis en la mesa de diálogos con el ELN toda crisis es oportunidad creo que es una buena oportunidad para que el ELN se repiense a sí mismo piense digamos sus relaciones entre su dirección y los frentes parece que es una crisis que puede ser muy buena advierte que durante el congelamiento de los diálogos el ELN podría realizar el sexto congreso de su organización el congelamiento puede significar un momento de reflexión de profunda reflexión y eso es muy importante lo importante es que el congelamiento no significa un estado de hibernación el llamado a consultas a su delegación de paz y el congelamiento de la mesa de conversaciones por parte del ELN es visto por analistas del conflicto armado como una evidencia de las fisuras dentro de esa guerrilla y de la falta de unidad entre el mando central y los diferentes frentes de la organización una paz territorial en Nariño una crisis que no es nueva pero que podría servir en primer lugar para determinar la unidad del ELN el diálogo territorial que se ha planteado allí en Nariño y el hecho de que lo solicite una estructura del ELN muestra que hay un cortocircuito en la línea de comunicación y en la línea de mando obediencia entre el comando central y las estructuras de los territorios una crisis que además podría servir para que el ELN pudiera realizar su sexto congreso y elegir o ratificar a sus comandantes y poder saber de una vez por todas quien está sentado en la mesa por parte del ELN desde el COSE el máximo comandante el segundo el que sea su dirección nacional pero además definieran el alcance de la delegación es decir si la delegación de paz realmente está mandatada para llegar a negociar con el gobierno para los dos analistas los diálogos regionales son buenos siempre y cuando se tramiten desde la mesa nacional de diálogos y por su parte el gobernador de Nariño Luis Alfonso Escobar aseguró que no se ha reunido con frente a alguno del ELN por fuera de la mesa y señaló que está dispuesto a servir de puente para iniciar diálogos regionales de paz el gobernador de Nariño le salió al paso a las críticas por los supuestos diálogos regionales que estaría adelantando con grupos armados en el departamento por fuera de la mesa situación que originó que el ELN congelara las conversaciones con el gobierno yo no puedo reunir con los grupos armados porque no es mi función constitucional esa es una función constitucional que deleguen el comisionado de paz el presidente el funcionario descartó la información según la cual los diálogos regionales iniciarían el primero de marzo en Samaniego con el Frente Comuneros del Sur del ELN le reitero la decisión de la fecha la hora el lugar no tiene que ver con el gobernador del departamento de Nariño tiene que ver con la decisión del gobierno nacional aunque dice no haberse reunido con grupos ilegales deja claro que está dispuesto a servir de puente mi papel básicamente es como articulador si me lo permiten en ese escenario el gobernador de Nariño estuvo este miércoles en Bogotá sosteniendo reuniones con el alto gobierno los gremios económicos reaccionaron al anuncio del ELN de congelar los diálogos de paz con el gobierno pidieron seriedad en el proceso lo del ELN ese comportamiento es realmente una vagabundería porque primero pretenden entonces que el gobernador de Nariño no haga una reunión entonces quieren suplantar al estado así reaccionó el presidente de la SAC al anuncio del ELN de congelar los diálogos de paz gremios empresariales cuestionan la seriedad de este proceso hacen paros armados confinamientos de poblaciones y ahora deciden disquemeter en el congelador la negociación eso lo que hace es que pierdan aún más credibilidad y la preocupación que existe es que estén aprovechando eso es para fortalecerse es que lo que hemos visto y palpado es que se avanza y luego se retrocede se retrocede se pacta y luego se incumple o sea que pues no vemos una seriedad realmente en la mesa de negociación a su turno la presidenta de la cámara de comercio colombo americana reclama verificación del cese al fuego definitivamente si hay un cese al fuego tiene que ser verificable y tiene que ser cumplible que adicionalmente se sienta que realmente le están cumpliendo a los colombianos el presidente del partido comunes Rodrigo Londoño insistió en que la jurisdicción especial para la paz está fomentando el regreso a las armas de algunos excombatientes han aumentado las deserciones de los firmantes que temen el incumplimiento de la JED aseguró Londoño que el acuerdo de paz de 2016 no se está implementando entre otros por la indefinición de la situación jurídica de los excombatientes a siete años de un acuerdo de paz creen ustedes que esto legitima a la JED y anima a más organizaciones a pactar un nuevo acuerdo de paz el líder de los comunes cuestiona que la JEP ha negado más de 3.800 amnistías concediendo solo 690 y que ha negado más de 2.000 solicitudes de libertad condicional ¿qué se busca devolviendo a estos hombres y mujeres a la justicia ordinaria o a la guerra? en el evento un excombatiente denunció lo siguiente muchos se han ido porque no hay garantías ni siquiera de seguridad ya a mí también me están haciendo la oferta de irme la JEP asegura que hay más de 1.900 amnistías pendientes de resolver hay más de 11.000 amnistías concedidas en Antioquia las autoridades propinaron un golpe a las estructuras delincuenciales con la captura de varios de sus presuntos testaferros desde Medellín la fiscal general encargada Marta Mancera confirmó la captura de 29 presuntos testaferros de las temidas estructuras delincuenciales los Chatas Bacheli El Mesa y los Triana según la investigación algunos de los detenidos habrían prestado sus nombres para construir empresas fachadas de construcción turismo y hoteles para lavar el dinero ilegal nueve de los detenidos habrían legalizado recursos ilícitos del Clan del Golfo cuidado con prestar los nombres para aumentar patrimonios de terceros testaferratos que son fáciles de detectar y que hemos venido trabajando con la Dijín en los que tenemos a los mejores expertos para poder detectar En la última investigación se sometieron a extinción de dominio cerca de 22 inmuebles y 4 establecimientos de comercio avaluados en cerca de 15 mil millones de pesos entre los capturados hay una mujer que estuvo bajo la mira de las autoridades los allanamientos se efectuaron en 8 departamentos del país y los detenidos serán presentados ante un juez por los delitos de lavado de activos y testaferrato un bus del sistema integrado de transporte vandalizado ese es el saldo de los enfrentamientos entre encapuchados y las autoridades en inmediaciones de la sede sur de la universidad distrital a eso de las 12 del mediodía encapuchados se tomaron un bus del SITP que transitaba sobre el cruce de la avenida Gaitán Cortés con avenida Villavicencio vías claves para la movilidad de la localidad de Ciudad Bolívar en el sur de Bogotá en una comunicación interna de Transmilenio que conoció Noticentro 1 CMI se especificó lo ocurrido con el bus hacen descender al operador rompen vidrios laterales y puerta delantera se llevan el extintor y el bus es grafiteado no se presentan lesionados a las 5 de la tarde finalizaron los disturbios la directora de Bienestar Familiar Astrid Cáceres reveló una red de corrupción en la contratación para los servicios de primera infancia entre los hallazgos hay fundaciones con documentación falsa o dirigidas por clanes políticos que nosotros no podemos permitir que esos escenarios de corrupción se sigan manteniendo CMI conoció el estudio forense realizado por el ICBF con el que se identificaron múltiples casos de corrupción en la contratación territorial de servicios para la primera infancia solo las denuncias ciudadanas contra fundaciones y clanes políticos señalados de los casos se acercan a las 3 mil había certificaciones falsas por ejemplo que la habían expedido organizaciones de ellos mismos y que no coincidía la fecha de la expedición de la certificación con la fecha de operación o de registro encontramos también fundaciones que se hacían pasar por organizaciones indígenas o que se hacían pasar por asociaciones de padres y madres entonces cambiaban la razón social y se catalogaban distinto ante esta situación el ICBF cambió las reglas del juego para la contratación lo que hoy tiene a 283 zonas sin contratos para esos servicios eso ya se está regularizando esperamos el transcurso de la semana entrante entre lunes martes miércoles termine y regularizar en todo el país y podamos avanzar pero no es ni toda la contratación ni es tampoco la atención a los niños en las zonas más críticas nosotros ya hemos dispuesto mercados atención con otros servicios porque nosotros no solo somos primera infancia para poder atender las comunidades algunos casos fueron remitidos por bienestar familiar a la Fiscalía General de la Nación los habitantes del municipio La Dorada en Caldas ya no saben qué hacer ante las altas temperaturas que se registran en la población el termómetro alcanzó los 45 grados el municipio de La Dorada ubicado en el oriente del departamento de Caldas a orillas del río Magdalena registró una de las más altas temperaturas del país al alcanzar los 45 grados lo que se hace complejo para sus habitantes aquí lo que uno tiene más a mano es tomar agua en lo posible hidratarnos bañame y tomar limonada y refrescarnos algunos de los habitantes piden medidas para soportar el calor y dentro de ellas piden hasta sombrillas a ver si si la alcaldía nos colabora con sombrillas para que esos abuelos cuando salgan a las calles el alcalde del municipio dice que esta temporada de calor la han padecido todos y más aún con los altos precios de la factura de energía que se ha incrementado y por eso hace un llamado para que el gobierno y la empresa de energía tomen medidas por el calor por estos grados el consumo de energía se incrementa aquí en el municipio los ventiladores la gente ya tiene más ventiladores el aire acondicionado se usa más y aunque el nivel del río Magdalena no ha bajado de manera alarmante los ciudadanos si buscan la sombra para resguardarse del intenso calor y no deshidratarse con las altas temperaturas que azotan por estos días este puerto caldense la procuraduría abrió una investigación al director de la unidad de gestión del riesgo Olmedo López por la compra de 40 carotanques de agua para la Guajira que no han comenzado a operar se investiga la modalidad de contratación elegida un presunto direccionamiento en la selección del contratista la presunta falta de idoneidad de los elegidos y un posible detrimento patrimonial en Quibdó las autoridades reportaron el asesinato en su propia residencia de un líder cívico él era Jackson Romagna Cuesta un líder social que trabajaba día a día formando niños niñas y adolescentes en el fútbol evitando que cayeran en manos de la delincuencia esa misma delincuencia que le arrebató vilmente la vida en la madrugada de este miércoles 21 de febrero cuando descansaba en su residencia ubicada en el barrio obrero de la zona norte de Quibdó seguimos esperando que esa paz total llegue a Quibdó que la administración municipal también se empiece a mover y a gestionar y a ejecutar en lo que va corrido de este año en la capital chocuana se han registrado 16 homicidios 8 más que la misma fecha del año anterior la sensación de inseguridad es notable y el miedo reina en la población precisamente hoy la policía nacional lanzó una estrategia de protección para firmantes del acuerdo de paz y líderes sociales según cifras de Indepaz en lo corrido del año han sido asesinados 20 líderes sociales se han perpetrado 11 masacres y han sido asesinados 5 firmantes del acuerdo de paz ante esta situación la policía lanzó una estrategia con el ejército todo un procedimiento todo un procedimiento que va con miras a capturar aquellos cabecillas de estructuras especialmente de grupos armados organizados y grupos armados organizados residuales que han venido afectando digamos a estas personas en su integridad y estamos ya realizando un trabajo incluso con el ejército articulados para ingresar a aquellas zonas donde se encuentran y lograr su captura El asesinato más reciente de un líder social se presentó en Quibdó departamento de Chocó Por primera vez en 10 años cae la cifra de migrantes venezolanos en Colombia la disminución es de 1,10% entre 2023 y 2022 se pasó de 2 millones 896 mil migrantes a 2 millones 864 mil migrantes El ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo asistió a un debate de control político en la comisión primera de la cámara en el que fue cuestionado por la situación financiera del sistema de salud El jefe de la cartera de salud fue cuestionado por el manejo de la reforma y la situación del sistema Ha hecho demasiado daño la actitud pendenciera de ustedes como gobierno estarnos llamando a nosotros paramilitares que el sistema de salud financia a los paramilitares Otra de las críticas tiene que ver con la situación financiera de las EPS dado que denuncian que no hay una cifra concreta sobre la realidad económica Hay una absoluta disparidad en la cifra señor ministro que nadie entiende La Contraloría saca un informe en donde dice que solamente cinco EPS cumplen pero la superintendencia de salud dice que son diez El ministro se defendió y dijo que la reforma a la salud abre un puente para mejorar el sistema Nosotros no estamos interesados en que el sistema se quiebre Ustedes creen que nosotros estamos interesados en crear una crisis a quien repercute directamente primero a los pacientes y segundo les estamos dando a ustedes todas las garantías para que comiencen a desacreditarnos En los próximos días Jaramillo también tendrá que acudir al Congreso esta vez a un debate de moción de censura Y no paran los abusos a turistas en Cartagena Las autoridades de tránsito sancionaron a un taxista quien pretendía cobrar 100 mil pesos por una carrera que normalmente cuesta entre 10 mil y 20 mil pesos Este video muestra el momento en el que un taxista pretende cobrar 100 mil pesos por una carrera a unas cuantas calles dentro del Centro Histórico de Cartagena a unos turistas lo que ha causado indignación a la ciudadanía Hemos adelantado un proceso sancionatorio tanto para la empresa como también un llamado a atención al propietario por la responsabilidad que a ellos le asiste para la entrega de esos vehículos a personas que deben de hacer un uso adecuado de estos vehículos y prestar un servicio público como se debe prestar sin este tipo de abusos Frente a los reiterados abusos por parte de algunos taxistas el Departamento de Tránsito estudia la implementación de un taxímetro digital Tragedia minera en Venezuela deja al menos 30 muertos Exteniente venezolano es secuestrado en Chile Colombia rechaza condena a invasión de Rusia a Ucrania ante la OEA Las Naciones del Mundo en Noticentro 1CMI El derrumbe de una mina de oro ilegal situada en Paragua Estado Bolívar Venezuela deja al menos 30 mineros sin vida y 100 personas estarían sepultadas Los heridos están siendo trasladados al pueblo de Paragua a dos horas y media del lugar del suceso donde al parecer se encontraban cerca de 200 mineros cuando ocurrió la emergencia El gobierno de Chile denuncia que agentes de la Dirección General Contrainteligencia Militar Venezolana se infiltró en el país y secuestraron al exteniente Ronald Ojeda Moreno que se exilió en Santiago luego de escapar de la prisión de Ramo Verde en Venezuela donde estuvo detenido arbitrariamente por el gobierno de Nicolás Maduro En medio de una asamblea de la Organización de los Estados Americanos OEA en la que se aprobó una resolución para renovar el repudio a la invasión armada que Rusia lanzó el 24 de febrero del año 2022 contra Ucrania Colombia no apoyó la decisión argumentando que si se va a condenar una guerra deberían condenar todas Esta noche el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla expidió un decreto en el que ordena un drástico recorte en los gastos del gobierno Con el denominado Plan de Austeridad el Ejecutivo busca ahorrar más de 600 mil millones de pesos este año Que no se gaste en cosas puntuarias que no se gaste en cosas que no corresponden El apretón del cinturón es ambicioso se ordena reducir a lo más mínimo los gastos en publicidad así como el pago y reconocimiento de horas extras para quienes trabajan con el Estado Dice la norma que los funcionarios públicos deben viajar en clase económica y ojo porque exige a la unidad de protección y a la policía revisar todos los esquemas de seguridad del Estado para reducir su conformación Y aquí la austeridad se debe reflejar en términos de reducir los costos de viaje reducir costos de publicaciones reducir otro tipo de costos Además pone freno a la compra de celulares y pide desmontar los planes de datos y telefonía a servidores públicos de cualquier nivel Según el decreto los vehículos oficiales sólo se podrán cambiar cuando tengan más de seis años y únicamente podrán ser usados de lunes a viernes Trabajadores de plataformas y Rappi llegaron a un acuerdo laboral tras un año de negociaciones Luego de 21 meses de trabajo la empresa Rappi y trabajadores llegaron a un acuerdo con la mediación del Ministerio de Trabajo Uno de los compromisos es aumentar la tarifa mínima para esos trabajadores Aumentará a 3.050 pesos y luego del kilómetro cuarto porque hay pedidos que son de más larga trayectoria podrá incrementarse en 64 pesos por cada 100 metros recorridos es decir que por kilómetro adicional 640 pesos esto mejora el ingreso esto sin perjuicio de que los usuarios puedan seguir haciendo propinas También los domiciliarios se comprometieron con algunos puntos A combatir el fraude a combatir todas las medidas de fraude yo aprendí de estas conversaciones que esta plataforma es susceptible de fraude es susceptible de daños que hacen personas también que buscan lesionar los intereses económicos de la empresa El Ministerio de Trabajo realizará seguimiento al cumplimiento de este acuerdo El presidente de la Asociación Colombiana de Minería Juan Camilo Nariño afirmó que el gobierno marchitará a la industria con leyes y decretos que van en contra del sector De acuerdo con la agremiación la ley de minería que promueve el gobierno va en contravía de la transición energética ya que restringe los proyectos de minerales Además considera que limita las áreas para el desarrollo de la minería sin ningún fundamento de tipo técnico Con estas medidas se está alejando la inversión Este borrador de proyecto de ley genera más dudas más incertidumbre y eso va en contra de lo que el mundo está haciendo en materia de transición energética y búsqueda de los minerales que necesitan en los cuales Colombia tiene un gran potencial Para el presidente de la Asociación Colombiana de Minería el gobierno está deteriorando y marchitando la industria con medidas por vía decreto Estos decretos estas leyes van en contravía de ese derecho que tenemos todos los colombianos de saber la riqueza que tenemos en el subsuelo La otra semana se tendrá un encuentro del sector con el gobierno para hablar sobre el tema El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 25 principales acciones cerró al alza El índice selectivo MSCI Colca de la bolsa de valores de Colombia subió 1,86% a 1.268 puntos La acción de Titán fue la que más subió con una valorización de 7,53% a 20.000 pesos La acción del grupo Bolívar fue la que más bajó con una pérdida de 1,65% a 59.500 pesos La acción más negociada de la jornada fue la de preferencia al Bancolombia al movilizar más de 81.000 millones de pesos con una variación positiva de 2,41% a 31.460 pesos Y el dólar cerró al alza Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.930 pesos con 26 centavos Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.740 pesos y la venden entre 1.790 pesos Un euro cuesta 4.236 pesos con 70 centavos La libra de café en Nueva York se cotizó a 1 dólar con 88 centavos El azúcar se transó en 22.83 centavos de dólar la libra El barril de petróleo WTI se cotizó en 78 dólares con 4 centavos La referencia Brent para Colombia se cotizó en 83 dólares con 13 centavos Una acción de Ecopetrol cuesta 2.320 pesos Hasta aquí Noticentro 1CM